Habla a favor el vocero de gobierno. Tributaria, vinculada estrechamente a la reforma educacional que el gobierno está llevando a cabo y que el presidente también señalará distintas medidas que se van a impulsar durante este tiempo. Hemos tenido distintas reuniones de trabajo con los presidentes y parlamentarios de la coalición por el cambio. Ayer en la tarde tuvimos una reunión en la casa del presidente con los presidentes de ambos partidos tanto de la UDI como de Renovación Nacional y sus secretarios generales y estamos como gobierno muy satisfechos y muy complacidos por la responsabilidad con que dichos partidos han tomado y conocido esta reforma tributaria y los principios fundamentales de la reforma educacional y el apoyo y la adhesión que ellos han manifestado a estas reformas conociendo ya los objetivos fundamentales y encontrándose ya en su etapa de trabajo terminada. Así que esperamos poder contar cuando el día lunes ingrese el proyecto al Parlamento no sólo con el apoyo de la coalición por el cambio que para el gobierno era muy importante y trabajamos para efecto de poder lograr ese acuerdo con los partidos de la coalición sino que también con el apoyo de todos los partidos de la concertación y parlamentarios independientes porque estamos convencidos que una vez que se conozca el texto y una vez que se conozca lo que el presidente va a anunciar hoy día al país no sólo va a haber una aceptación o una buena disposición como la han expresado los partidos de la coalición sino que también tenemos confianza y fe que eso también se puede expresar por los partidos de la concertación. El anuncio que va a hacer el presidente de la República hoy día en la noche es un anuncio que dice relación con materias propias de la reforma educacional como ustedes bien saben el objetivo fundamental de la reforma tributaria es poder lograr nuevos y mayores recursos para el fisco con el propósito de destinarlos íntegramente el 100% al tema educacional eso va también acompañado en esa reforma tributaria de otras materias que dicen relación con rebajar y atenuar en la carga impositiva a la carga tributaria de las personas, de las pymes, incentivos al emprendimiento e incentivos al empleo y el presidente también ha querido que en esa reforma abordar otros temas que ustedes van a conocer hoy día a las 9 de la noche entre los cuales también puede estar el tema de los combustibles. Ministro, consultarle puntualmente sobre el proyecto en sí en el tema de combustibles ¿Es todo dentro de reforma tributaria o lo que usted le plantea a los presidentes de los partidos es un proyecto independiente que va a ser enviado con otra fecha? Eso es una decisión que vamos a evaluar de aquí al lunes por cuanto tenemos que ver si el proyecto ingresa como un solo proyecto de ley que contemple las distintas materias o bien lo hagamos diferenciando uno, dos o tres proyectos de ley hay ciertas materias que obviamente para efectos del gobierno y de la ciudadanía pudiesen requerir y ojalá el mayor apuro posible y la mayor rapidez en el trámite legislativo por eso es que tenemos que tomar una decisión si entra como un solo proyecto y todo bien lo digregamos, lo separamos buscando que aquellas materias que pensamos nosotros que son o que pueden tener la mayor urgencia por el efecto social que está llamada a tener lo presentamos en proyectos separados Es cosa también de lo que vamos a ver en la reunión hoy día a las 4 de la tarde que el presidente va a sostener con los jefes de bancadas y miembros de las comisiones de Hacienda y de Educación de la coalición por el cambio para efecto precisamente de ver ya con ellos que tienen la mayor experiencia parlamentaria cómo hacemos la presentación de los proyectos ya sea en uno o en varios para efecto de tenerlos preparados para el día lunes Ministro, buenas tardes Muy buenas tardes En la tarde usted decía que era muy muy difícil que entrara el tema de los combustibles ¿Por qué finalmente el gobierno decidió ingresarlo? Sigue siendo muy difícil y genera un gran esfuerzo para el gobierno que en un momento de que los precios internacionales del combustible están muy altos que estamos en medio de una crisis económica importante estamos recibiendo no buenas noticias desde Europa donde se está produciendo una serie de dificultades en el ámbito económico también dentro de nuestra propia Latinoamérica resulta muy difícil poder hacer algo en relación a precios que están determinados desde el extranjero el precio de los combustibles en Chile no está determinado por nosotros porque es un producto que tenemos que exportar prácticamente el 100% entonces resulta un esfuerzo muy difícil poder hacerlo ahora el presidente obviamente que entiende escucha comprende como todo el gobierno el sentimiento que hay en millones de chilenos y chilenas que estamos viendo permanentemente y semana a semana o alzas o modificaciones y poca estabilidad en el precio de los combustibles por eso que el presidente había estado trabajando como yo se lo señalé en más de alguna oportunidad en buscar modificaciones al sistema CIPCO y esperemos ahora lo que él pueda pronunciar por difícil que sea pero buscando siempre tener presente la situación de los ciudadanos lo que él pueda plantear hoy día a las 9 de la noche Ministro en otro tema hoy día el Tribunal Constitucional falló en contra de la decisión del Subsecretario de Interior de no presentar el tema o sea de no hacer públicos sus correos solicitados por Melipilla ¿cuál es su opinión al respecto considerando también que está el tema de los correos del Ministro Laruleta? Bueno falta todavía obviamente un pronunciamiento de instancias judiciales yo tengo una opinión personal de más está decir que el gobierno va a respetar los fallos de las instancias y de los tribunales de justicia y eso es evidente y obvio que así va a ser y por eso es que se están haciendo las reclamaciones en las instancias correspondientes yo personalmente y en el gobierno creemos que un mail es el equivalente a una comunicación de carácter privado no logro entender la diferencia que puede haber entre un mail y un llamado telefónico si al final prevalecen interpretaciones que son extremas sobre las situaciones de transparencia lo único que se logra es entorpecer el trabajo de la acción pública los mails de los jueces que se pueden enviar tres ministros de la corte de avalaciones que integran una sala y que se envían mail para efectos de comunicarse sus distintas opiniones de cómo van formándose sus convicciones para poder después de terminar una sentencia son públicos entonces cuando se extreman las cosas lo que ocurre es que en vez de usar los mail se va a tener que volver a hablar por teléfono entonces el extremo de las posiciones lo que hace es disminuir el valor de una ley tan importante como es la transparencia y generar comunicaciones en este caso que son más demorosas antiguas y no permite que se utilice debidamente la tecnología más moderna y yo pregunto los mail entre los jueces entre los ministros de la corte suprema ¿van a ser públicos cuando ellos se están comunicando al formar una opinión sobre un fallo? entonces no por ser más papistas o algunos creerse más papistas van a lograr un objetivo que todos queremos y estamos comprometidos que es la transparencia nunca los fanatismos resultan o las exageraciones resultan positivas Ministro ¿cómo habló el gobierno esta situación que se está dando en el CERVEL que se hicieron públicas las direcciones de prácticamente todos los chilenos los que están capacitados para votar hay cierta molestia incluso de legisladores que estuvieron en la tramitación del proyecto y el director del servicio electoral dice que es un tema que debió haberse dejado por un par de minutos la vocería que está haciendo el ministro Andrés Tadwick en grandes líneas ha dado algunas luces del anuncio que va a entregar esta jornada el presidente Sebastián Piñera en materia de reforma tributaria ha reiterado que todos los fondos que se recauden por esa vía van a ser destinados al mejoramiento de la calidad de la educación ha dicho que es difícil reducir o eliminar completamente el impuesto específico a los combustibles una demanda que ha sido ansiada por muchos ciudadanos incluso también por la UDI pero ha dejado entrever que algún anuncio podría venir ya en horas de la noche por parte del presidente de la república vamos a estar atentos con eso y ciertamente aquí en CNN les vamos a estar entregando esa información de manera oportuna de manera oportuna que nos hagan la república de la república de la república